Mi nombre es Elizabeth Flores Yepes, profesora del Departamento de Ciencias Básicas y coordinadora del Programa de Ingeniería de Materiales. El Programa de Ingeniería de Materiales se basa en el estudio de las propiedades físicas y químicas de los materiales para luego transformarlos o diseñar nuevos materiales que puedan ser aplicados a diferentes procesos industriales. Si quieren innovar, transformar es en Ingeniería de Materiales.